Ingresa a solicitud.firmadigital.bo en tu navegador de preferencia. Recuerda adquirir tu token de manera anticipada. Ingresa al sistema con tu usuario y contraseña. Presiona en Solicitar Certificado. Acepta el mensaje informativo. Selecciona Persona Jurídica y presiona en Solicitar. Verifica que tengas seleccionado nivel de seguridad, alto, almacenamiento token, tipo de uso, firma simple. Completa los datos solicitados. Nombre de la entidad, tipo de entidad, pública o privada. Nombre del cargo que desempeña en NEIT de su entidad o empresa. Unidad organizativa. Dato opcional. Presiona Siguiente. Completa datos para el contrato. Ingresa el cite de la carta o nota de solicitud firmada por la MAE o representante legal. Fecha de emisión de la carta o nota de solicitud firmada por la MAE o representante legal. Nombre del representante legal. E ingresa el cargo del representante legal. Presiona Siguiente. Adjunta todos los respaldos solicitados en formato PDF y presiona Siguiente. Selecciona la ciudad o departamento de donde estás realizando tu solicitud. Ingresa los datos para tu factura y presiona Siguiente. Revisa tus datos que contendrá tu certificado digital. Lee y acepta las cláusulas que se te muestra. Y finalmente presiona Solicitar. En la pantalla anunciará que se creó un número de solicitud. Luego, clic en Aceptar. Finalmente tendrás tu solicitud de certificado con los pasos restantes a completar. Puedes continuar con el videotutorial de envío de CSR.